Nos ponemos anteojos queer. En la cápsula anterior de nuestro ciclo, Arte Contemporáneo y Teoría Queer en el MAC, proponía la idea de que una visión queer puede enriquecer nuestro acercamiento a las artes, constituyéndose como una herramienta de análisis. Pues bien, en esta ocasión quiero mostrar la forma en la que podemos utilizar este mecanismo interpretativo. Una primera estrategia consiste en mirar con ojos queer aquellas obras que de entrada pudiera pensarse que no existen los elementos suficientes como para enmarcarlas en tal paradigma. Pongamos por ejemplo la obra del artista catalán Ismael Smith, de la que se afirma ya estar más que documentada su pertenencia al decadentismo finisecular del siglo XIX y principios del XX. Bastaría con agregarle un guiño homoerótico a los calificativos que se hacen de sus grabados o esculturas y con ello se zanjaría cualquier disquisición al respecto. Sin embargo, me gustaría traer a cuento las palabras con las que en el 2017 una periodista del sitio electrónico elmundo.es reseñaba una exposición de Smith en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, curada por el historiador del arte Josef Casamartina. El campo semántico de la nota abunda en expresiones como mirada dionisiaca, pose muy femenina, ambigua, la belleza y los monstruos, tablao esperpéntico, grotesco y espectral universo, puticlubs de topless con orgías, fiesta y muerte, glamour y perversión, obra deliciosamente pesadillesca e imagen amanerada. Si contrastamos esta glosa con la pieza Gabrielio Princip o Alegoría de la Primera Guerra Mundial, de entrada notamos que su pretendido enfoque homoerótico no es gratuito. Es decir, el entrelazamiento de las manos de las dos figuras varoniles no corresponde a un sentido convencional. Por el contrario, se trata de poner en evidencia algo que pareciera impensable. Está pervirtiendo la alegoría viril por excelencia de la masculinidad hegemónica. Es decir, el sacrificio de los hombres valerosos, tan sacros, tan masculinos, tan recios, en realidad es como si no fueran más que el encuentro de dos seres delicados, entre gasas y tules, que se complacen no en la vida generosa, sino en la muerte, lo abyecto y lo desviado. Veamos ahora otra manera de utilizar la teoría queer. Si en el primer ejemplo lo queer significa de construcción de los paradigmas interpretativos de una obra, en el segundo caso que propongo se trata no tanto de explicar una, sino de contextualizarla en una cultura de producción artística. De hecho, así lo desarrollan los curadores Inés Katzestein, Lucrecia Palacios y Alejo Ponce de León, sobre una exposición escultórica del artista argentino Nicanor Araos, aparecida en el año 2016. La referida exposición Antología Genética consistía en presentar la obra al público parodiando una disertación científica que estudia objetivamente un caso. De este modo, las esculturas servían como un muestrario aparentemente ya definido de una realidad concreta. No obstante, el experimento formal resultó en la reunión de algunas voces provenientes de áreas como el arte, la literatura, el teatro o el performance, abordando la obra desde sus trincheras y reconstruyendo junto con el público espectador la intención y el motivo de las esculturas. Cada uno de los participantes abordó la muestra desde, por ejemplo, lo pornográfico, lo monstruoso, la violencia, la cultura trash, sin tener que recurrir directamente a un discurso museográfico o autoral que pudiera servir de figura de autoridad incuestionable. Podría decirse en un afán retórico que se mató al autor para que los espectadores se apropiaran del hecho artístico y lo hicieran suyo. Justamente en eso radica lo queer en que la obra no se presenta con un guión preestablecido que el usuario del museo debe seguir ordenada o escalonadamente, sino que ese receptor final de la obra es quien termina definiendo, de acuerdo a su propia idiosincrasia, qué es lo que está presenciando en la sala. Queer, en este caso, es negar la identidad del ser estético para construirla de manera fluida y nunca estática. Espero que estos breves comentarios les sirvan para mirar con nuevos ojos la visita que hagan a algún museo o galería en próximas ocasiones. Yo me despido, soy José Manuel Alvarado, promotor cultural de la lectura y recuerden que leer es una forma de empoderarnos. Nos vemos hasta la próxima.